Son las dos y cuatro, señores. ¿Te tientas a renovar tus espacios o tus muebles de madera? Seguinos en redes sociales y en YouTube para encontrar ideas y tutoriales sencillos y con paso a paso. Mixa, M-I-K-S-A, Mixa. Hashtag, somos fabricantes. Hashtag, somos coloristas. Que presentan a nuestra mega estrella, señores. ¿A quién? A Juan Caparrot. Buen día, la nota. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Muy bien. Hoy vamos a hablar, a ver si les suena. A ver. El jocho. El chopán. El completo. El completo depende. El yuco. ¿Qué? ¿Qué? El pan con perro, como le dicen los cubanos. Pan con perro caliente. Pan con perro caliente. El jocho le dicen en México, el completo en Chile. El yuco en Guatemala, parece. El perrito en algunos lugares de Centroamérica. El perrito tiene otro tipo de connotación, creo. Sí, pero nosotros le decimos el pancho. Bien. Hay dos teorías de por qué le decimos pancho. A ver. Se le ocurre una simple... Francisco. Lo inventó Francisco. Esa es una. La otra es... Sí, Rolo, esa es una. Sí, sí. Y que nosotros adaptamos a esa salchicha que le decían Frank, al nombre Francisco, y de ahí viene pancho. En Uruguay te dicen Frank Furter. Los Frank Furter, sí. Bueno, sí. Los Frank Furter, vos. Envueltos muchas veces. Es un clásico. Uruguayos tienen buenos panchos. Pero bueno, vamos a hablar de este embutido de carne procesada, ligeramente ahumada y especiada, arropada con este pan húmedo de leche. Por no decir pancho. Para no decir pancho, porque todavía no estamos en condiciones. Casi todas las cocinas tienen una salchicha sobre su pan. Y ahora se está volviendo absolutamente de moda el pancho. El pancho lo podemos encontrar en lugares donde hasta hace algunos años parecía ridículo. En un bar de vinitos, o en un restaurante elegante, o cosas así. Lo que le pasó a la hamburguesa hace una década, ahora le está pasando al pancho. Viste que la hamburguesa se transformó en un producto así, casi de lujo, o de moda, o que había que respetar, venerar, hacer reversiones, intentar hacer la hamburguesa perfecta. Ahora es el momento de los panchos. Aunque le suene extraño. El origen de la salchicha, por supuesto, es algo un poco incierto. En la Mesopotamia, en el año 3000 a.C., ya había salchichas. Hay una tablilla arcadia que habla de estos embutidos. Homero, en la Odisea, dice que se comían unas salchichas asadas rellenas de sangre y grasa. Pero, sobre todo, la concepción de la salchicha. La salchicha parece que es prehistórica, que la inventaron antes de la concepción de la historia de los cazadores y recolectores, porque era la forma de conservar el desecho. Toda la carne o órganos que no se podían comer o que no se comían de otras maneras, se les ocurrió que se podía guardar dentro de intestinos o dentro de la panza, o la salchicha originalmente de que está hecha la parte de afuera. Es intestino, digo, es algo natural del animal que hace que recubra. Es como una bolsita. La bolsita, sí. Hoy se hace de material sintético comestible. Originalmente era parte de animal. Entonces... La negra pone cara de asco. No, nada, estaba escuchando atentamente. Esta forma de pensar en cómo conservamos carnes que de otra manera no podríamos conservar. Bueno, pongámoslo dentro del resto de intestinos o panza u órganos que puedan albergar estas carnes picadas para que se conserven durante el invierno, durante más tiempo. De ahí también viene su nombre, salchicha. Digo, la parte de salchicha viene de salsicha en italiano, que viene de salsus, en latín salado. O sea, es fundamental la parte de salado para la idea de conservar y poder mantener durante el tiempo esta carne procesada dentro de algún material animal. En italiano, salsicha, sicha, quiere decir carne en diminutivo. O sea, sería carnecita con sal. La traducción literal de salsicha o de salchicha. En cuanto a la salchicha que comemos con los panchos, la salchicha de Frankfurt, como dijimos, parece que apareció en el siglo XIII, pero en 1860 ganó su denominación de origen controlada. Esta cosa de que las cosas como el Roquefort o como ahora el Malbec de Luján de Cuyo en la Argentina, cosas que tienen su control de un territorio donde dicen nosotros lo hacemos de esta manera y es sólo apta de llamarse salchicha de Frankfurt si está hecho en este territorio de esta manera específica. O sea, es un embutido procesado ligeramente ahumado en frío y cocido en agua durante ocho minutos. Esa es la verdadera, la forma de llamarla la salchicha de Frankfurt. ¿Qué es lo que se vende como salchicha alemana? La salchicha alemana. En Alemania hay decenas de salchicha y cada región tiene su tipo de salchicha. Debería llamarse salchicha tipo Frankfurt para ser respetuosos con esta denominación de origen. La que después apareció y también se hizo bastante popular es la salchicha de Viena. También la hemos oído escuchar que la diferencia que tiene con la salchicha de Frankfurt es que llevan el recheno auténticamente una parte de vaca, además de cerdo. ¿Es más chiquita también? No, el tamaño en general técnicamente son 15 centímetros más o menos, que es el tamaño de un pancho y no un super pancho. Es una salchicha no tan larga, común. Y no es casualidad que en 1860 se haya dado esta denominación de origen porque es el momento en que empiezan a aparecer las máquinas picadoras de carne a vapor. Entonces es el momento en que se pueden empezar a fabricar las salchichas en la máquina, en serie, en serie, producción industrial. Y es cuando se empieza a expandir la salchicha por el mundo. Y es cuando llega la salchicha a Estados Unidos. Y ahí es donde se supone que aparece el querido pancho. Parece que un muchacho en la década de 1860, viniendo de Hannover, que se llamaba Charles Feldman, llega a Nueva York y se instala en Brooklyn, donde pone una panadería, y durante los fines de semana decide que se va a poner a vender salchichas en el nuevo centro de atracción de los fines de semana para los neoyortinos, que era Coney Island, que era la playa cercana a Nueva York. Entonces empieza a vender sus salchichas en Coney Island los fines de semana y se da cuenta de que a la gente le es un poco incómodo comerse esa salchicha con la mano arriba de la arena. ¿Te quemás? Te quemás, no sabes cómo agarrarse, te llena de arena. Y se le ocurrió, ¿por qué no lo pongo en uno de estos bollos alargados que yo hago en la panadería y se lo empiezo a vender en la playa dentro del pan, así posibilito su ingesta? Y así empezó a vender estos panchos, que todavía no eran panchos ni eran hot dogs, sino que en ese momento se los llamaba, además de Frankfurt, salchicha das Schund. En alemán, ¿sabe qué quiere decir das Schund? En alemán, perro salchicha. Ah, ok. Das Schund en alemán quiere decir perro salchicha y era la manera coloquial de llamar a estas salchichas de Frankfurt. Este muchacho Feldman le fue también en su puesto de la playa, que para 1871 ya se puso un gran restaurante en Brooklyn, se llamaba Feldman's Ocean Pavilion, donde empezó a vender 40 mil salchichas al día. Y para 1920... ¡A la mierda! La pego. Para 1920 era el restaurante más grande del mundo. Tenía más de mil empleados, este muchacho, y sus hijos, haciendo panchos. En Brooklyn, haciendo panchos. Pero todavía hablamos de panchos, y todavía no hablamos de hot dogs. Digo, ¿por qué empezaron a llamarse hot dogs? Hay un gran mito, que por supuesto, como indica la palabra mito, es totalmente falso e incierto, pero es muy necesario contarlo, porque es mucho más divertido que su realidad. Parece que estos Dajun eran vendidos a principio del siglo XX en los partidos de béisbol y fútbol americano, y todas esas cosas, como la comida rápida. Había un muchacho que las promocionaba en un estadio, dice, están calientes, compre sus Dajun mientras están calientes, así. Y había un dibujante cómico de un diario neoyorquino en la platea, y se le ocurrió empezar a dibujar cómicamente, para la publicación del día siguiente, un perrito salchicha, el Dajun, dentro de un pan con un poco de humito. Y en el epígrafe escribió, There is my hot dog. Y eso parece que instaló la idea del perro caliente o del hot dog asociado a esos panchos, a esas salchichas de Frankfurt, dentro de un pan de Viena. Pero por supuesto, esto es falso, debemos decirlo. Es una lecienda. Porque esta historia parece que es de 1906, y en 1900 ya aparece el término hot dog en el diccionario de Oxford. O sea, está totalmente fuera de registro. Pero tenemos que asumirla, está bien. Quedémonos con eso. Parece que en 1913 en Nueva York, que el estado de Nueva York prohibió llamar hot dog a esos salchichas con pan. Porque en Coney Island, pues, le parecía agresivo. Parecía que no estaba bien, que era algo que no se podía comer, un perro caliente, lo cual tenía cierta razón. Pero eso ya no importaba para nada, porque estaba totalmente instalado. Incluso parece que, cuando Roosevelt recibe al rey inglés, Jorge VI en 1939 le da por probar. Es abuelo de García. Ah, ¿sí? Miren, mándale un saludo, García. Sí, andado. Dele. Parece que en el menú incluía unos buenos panchos, y que la reina se puso un poco nerviosa, y dijo, ¿qué es esto? ¿Cómo se come? Bien, señorita, eso es un hot dog. Agárrelo con la mano. Si pensamos, el pancho es la madre de todas las comidas rápidas. Digo, es la primera de las comidas rápidas. Claro, porque en mí esto es antes de la hamburguesa. Esto es mucho antes, como 50 años antes de la hamburguesa. Digo, esto es al principio del siglo. Ah, claro, el pionero. Y la hamburguesa llega a la década de los 50, 60, ahí es donde se masifica el fast food americano. Pero el pancho es la primera comida de fast food realmente americana que existe en el mundo, y la que se instaló en todos lados. Lo curioso es, estaba pensando, no hay ninguna cadena de panchos en el mundo, como así de casi todos los fast food. ¿Por qué será que esta comida se volvió casi democratizante? Donde cada uno vende su pancho y no hay uno que los venda todos. No encontré una buena razón. Pero bueno, a ustedes, ¿cómo les gusta el pancho? ¿Con qué? Yo puedo decir algo económico. Antes de que... Sí, voy a decir, no, el pancho es hoja. No le gusta el pancho. No, bueno, a mí no me gusta la salchicha alemana. Después la de paquete... ¿Qué le gusta? ¿Sin piel? Sí, sin piel. Y la de paquete, la industrializada argentina, esa va. Esa va, claro, esa. La que se deshace contra el paladar. Soy muy fan, soy muy fan de la salchicha de soja. Uy, Dios. No, no es salchicha. Retírese. Lo contrabanco, Marina. Lo tiré como un delirio y resulta que era... No, no, soy muy fan. Que ahora cambió el packaging. La salchicha de soja. Sí, repudio. Porque antes venían cinco, Marina. Viste que ahora vienen seis. Que ahora vienen seis. Como debió ser siempre negra. Golosas. Sí. Repudio. La de la B corta, la de la B corta hablamos, ¿no? Creo que compramos la misma marca. Sí, claro. O sea, no te intervenga. Están rompiendo todo. En serio. El pancho, vamos a volver a hablar de la realidad, de lo que estaba hablando Juan Caparró, ¿no? De esta aberración de la naturaleza que están planteando estas mujeres. Es exactamente igual y creo que es muy frica. No es igual. No, no, porque no muere ningún animal para comer. Quiero saber cuántas veces comieron salchicha de soja. Nunca en la vida y nunca lo haremos. Nunca, nunca en la vida. Cuando vos estás comiendo la salada, yo no te tiro una vaca encima. Hay que respetar al prof. Basta con la no comida, chicos. Basta con el no apurreza, no carne. La salchicha es por lógica respetar el animal porque es comer todo aquello que si no de otra manera no comeríamos. Pura grasa, puro colesterol. En cambio, nuestra propuesta es saludable. Vaya con la salchicha. Caparró, yo le quiero decir algo. Volviendo a la moral y las buenas costumbres. Sí, por favor. Yo siempre estoy a favor de la salchicha alemana con piel. Si se puede hacer, no a hervida, sino a la plancha 10 millones de veces mejor. Ah, mucho más rica. Mucho más rica, mucho más rica. Y después ponerle mostaza, queso cheddar y lluvia de papas. Eso para mí es una salchicha como Dios manda, como la que hace Nathan's en Coney Island, en Nueva York, que es la salchicha. Y también le digo, está el corn dog, que es una salchicha que viene envuelta en maíz. Que es riquísimo también. Pero es otra cosa. Respudio, respudio todo. ¿La salchicha cómo? Con dog. Con dog. Es un palito, como si fuera un chupetín, pero es un palito de salchicha que está envuelto de una cobertura de maíz. Viene como ya... De masa de maíz. Ya hay churita. Ah, ¿una por qué? Querida. De feria del sur de Oklahoma. Sí. No, no, de Coney Island. Yo fui a Coney Island, a Nathan's, que es donde se hace el concurso anual de comedores de salchicha. Que se sientan ahí el 4 de julio a ver quién come más y tienen el panteón. ¿Y cuántas comen los tipos? Y pueden comer 100, los tipos. No, me está jodido. El récord mundial creo que son casi 70 en 10 minutos. Un japonés. Es locura. Es locura. Un japonés que devora 70 panchos en 10 minutos. Y muere, cae muerto. No, y es así de flaquito. Y es feliz. Debe pesar 60 kilos. Ah, qué joder. Es donde los mete esos panchos y no pregunte. Y los panchos también. Sí, son chiquitos. ¿Vuelve el voto de salchicha? A mí me gustan las dos. O sea, me gusta la vegetariana y también me gusta la... Hay un problema con lo vegetariano que necesita tener la forma de otra cosa en la vida real. Para poder ser consumida. Porque si, escúchame, si la soja agarra y hace un montón de soja, así como una albóndiga de soja. A mí me encanta. Nadie la comería, ¿me entendés? Pero dicen hamburguesa de soja, salchicha de soja. Ya está legislado que está prohibido llamar a los alimentos vegetarianos con nombres que provengan. Bueno, pero le ponemos medallón, claro. Medallón, bueno. De soja de quinoa, de limón. A ver, ¿quién lo compra? Embutido, escalfado, alargado, con sabor a salchicha. Debenía decir la salchicha de soja. Bueno, vamos a ver a dónde comer buenos panchos en Buenos Aires. Sí. En pepino hay ricos panchos. Bueno. Ajá. Pecae a ellos. O el pepino. Sí. Uno se llama Panchitos del Sol. Bueno, clásico. Qué lindo. Dentro de la galería del Sol. Se entra sobre Paraguay o sobre Florida, la galería. Y adentro están, desde hace 40 años por lo menos, están en una casa de panchos muy clásica, donde venden panchos de salchichas buenas. ¿Te las hacen ellos? Creo que no. Pero son de buena calidad de toda la vida. Hace 50 años sirven las mismas salchichas con las mismas salsas, el mismo chucru, la misma mostaza que sí la hacen ellos. Un clásico absoluto de buenas salchichas. Hay en estos nuevos mercats que abrieron hace poco, que está el Mercat de Caballito y el Mercat de Villa Crespo, un lugar que se llama Lado A. ¿Qué es el Mercat? Mercat son esta nueva cosa que son estos mercados como gourmet, donde hay más puestos para comer que productos frescos para comprar. Esta nueva lógica del mercado, que el mercado ya no es un distribuidor de productos primarios, sino que es un lugar donde mucha gente ofrece sus productos ya elaborados. ¿Qué son? ¿Separacionistas? ¿Es catalán? No, creo que son del norte de Viena, que creen que... Mentira. No, son nada, son cool, y ahora es lo que se usa, viene del Mercat de la Boquería, que es el mercado más famoso y de moda del mundo, que es el Mercat de Barcelona, muy turístico, y de ahí adoptan el nombre de Mercat, que es Mercat catalán. ¿Una especie de patio de comidas? ¿Cómo un patio de comidas con algunos productos para comprar? El catalán sería un patio de comida. Pat de comida. No, estoy jodiendo. Pat de comida. El catalán es como un lenguaje clasificado. Dos amp, cont, friend. El lugar se llama Lado A y hacen muy buenos panchos y salchichas. Hay un lugar acá en Retiro, que alguna vez lo nombramos, entre Sargentos y Reconquista, que se llaman Extra Burst, que ellos hacen sus salchichas alemanas, venden también para llevar sus salchichas, hacen por lo menos seis o siete tipos de salchichas muy ricas alemanas. La verdad que hacen buenos panchos con esas salchichas. Hay un lugar que rompió un poco con la lógica de salchichas y empezó a ponerlas de moda, se llama Dog, con doble G, como un perro con doble G, que hace salchichas a la parrilla, con un pan de papa. Son los que empezaron a instalar la idea del pan de papa, no solo para la hamburguesa, sino también para los panchos. Están en el Bajo del Grano, sobre elango en Galá y también sobre el Gorriti y en Palermo. Hacen muy ricos panchos. Y empezaron a estar en 2013 como un lugar de monoproducto, que solo ofrecía buenos panchos. Esa idea de solo ofrecer un buen producto y ahora ese buen producto puede ser un pancho también. En Corte Charcutería, un lugar que hace muy buenos fiambres, un poco más caros que lo habitual, pero muy ricos. En el Bajo del Grano también, en el Echereberri, Miñones, hacen también sus salchichas. Vos dejas un riñón y te llevas una salchicha. Ofrecen todos los días en el menú, hacen canje de orden. Pero rico, rico, rico. Todos los días en el menú ofrecen una salchicha del día, un panchito del día, que es una de las salchichas que ellos producen, con algún topping o cosa por encima, que para cada salchicha particular. Y no es especialmente caro ese panchito del día, totalmente posible. Hay otra hamburguesería, se llama Diggs en vez de Dog, que hacen muy buenos panchos, que queda también en Palermo, sobre Serrano y sobre Costa Rica. Venden cinco tipos de panchos con cinco tipos de salchichas distintas, que están muy bien. Hay un lugar que se llama Maula, que entra en esta nueva lógica de, ahora se pusieron de moda las neoroticerías, por así decirlo. ¿Perdón? Sí, la nata. Ahí va Margarita, a una neoroticería. Yo les digo neoroticerías. Pero no tengo dudas. ¿Qué es la neoroticería? A que las nombrás y las conoces. Lugares donde ofrecen tanto comida para llevar, como tienen algunas mesitas para comer ahí, que hacen como la cocina clásica porteña, lo que se ofrecería en una roticería en los años 80, pero hecho un poco más, un poquito más cool, cuidado. Ahí hacen una muy rica tortilla, por ejemplo. Hacen un muy buen pancho. Y hacen así como cosas coloquiales, servidas con un vermú y te comes un pancho con un vermú o te lo llevas a tu casa. Se llama Maula, está en Mansilla y Guise, cerca de la radio. Y después hay otro clásico, que quizás lo conoces, se llama Gringo. Un clásico sobre la valle, casi la valle y Malpú, que es un clásico. Ah, centro. Centro, centro. Yo iba a la salida del colegio, nos íbamos a comer un pancho a Gringo, que ofrecen 10 tipos de... Esos son absolutamente argentinos, con salchichas buenísimas, como decíamos, y ofrecen el pancho, yo qué sé, mexicano, con 5 cosas por arriba, siempre con papitas al final, por supuesto, y te comes 2, 3 panchos con 14 cosas. ¿Usted come 2 o 3 panchos así nomás? Sí, por lo menos. ¿Con un pancho? Por lo menos. ¿Con un pancho no se llena nadie? 3 panchos es como la... Sí, el sueldo básico son 3 panchos. ¿Cuál es la importancia del pan? El pan es casi todo. Digo, si pensáramos en porcentaje sería 50 y 50, un poco. Digo, porque una buena salchicha en un pan apelmazado, duro o perdido, destroza cualquier pancho. Esta nueva costumbre de hacer panes de pan, o sea, panes de papa, perdón, le da una humedad al pan, que es muy necesaria para la salchicha, o sea, que si no, el pan es el famoso pan de Viena, está hecho con leche, con materia grasa, como si fuera una brioche, digamos, con un pan lacteado, pero más húmedo y más grasoso, que si está bien fresco, está muy bien. Pero si está un poquito viejo, ya la miga se empieza a endurecer y se le hace en la boca como un gran rejunte de pan. Yo lo que he visto que a veces en las máquinas de... ¿Viste esas máquinas que dieron salchicha? Uf, sí. Bueno, ahí los tipos ponen el pan arriba para que el vapor lo ablande un poco. Eso es síntoma de que el pan no está tan nuevo. Ok. Pero también es necesario para que el pan... Está cansado el pan. Está cansado. También es bueno que el pan esté no frío para que no te friegas el chile. Entonces, no frío. ¿Ha probado usted, Caparrós, el invento argentino del pan que permite poner dos panchos al mismo tiempo? Lo he probado, sí. Ah, el doble. El doble. Se ha patentado incluso. Sí, es un emprendedor argentino, claro. Tiene ese número de pan que va un pancho a la izquierda o un pancho a la derecha. Dos canaletas. Doble canaletas. Doble canaletas. Por ambas vías, sí. Sí, es raro. Estamos en la conversación. Para comer es raro, sobre todo. Igual para mí, la salchicha va cortada así un poquitito para que quede, en vez de redonda, para que... No. Sí, claro, para que no se te patine. Sí, sí. Porque además le ponés la mostaza ahí adentro. Y absorbe mejor y más. No, no, no. Sí. Se agarra la cabeza al Caparrós. No, no, no. Eso solo puede ser apto para las salchichas, estas clásicas. Eso es obvio, eso para un pancho adentro de tu casa. Si destrozás la textura de la piel tan necesaria para contrarrestar con la untuosidad de un pancho bien hecho, es necesaria esa textura crujiente cuando mordés. Usted no está capacitada acá en Europa a comer. No, bueno, ya sé. Usted tendría que recibir comida por vía, por vía de los... Me ahorraría algunos problemas. Por último, algunos lugares donde comprar salchichas, si se las quieren hacer sus panchos en casa. Hay un muchacho que se llama José Juarrós, que tiene su Instagram, que hace muy buenas salchichas artesanales, le pueden comprar a él, las ofrece en varios lugares. José Juarrós. José Juarrós, sí. El sardo quesería acá en Ecuador y Mancilla vende muy buenas salchichas. En el mercado del progreso y en el mercado del grano hay dos buenas fiammerías. Pero el pan, ¿dónde carajo compro? Bueno. A mí me gusta mucho la perla. Perdón, ¿qué dice la marca? De los clásicos. No pasa nada. De los clásicos es el mejor. Para mí es el mejor, pero lejos. Pero ahora se empieza a conseguir un súper, que antes era difícil. ¿Vos le ponés la marca? Una marca de pan. Ah, de pan. Ah, de pan. Sí. Es como la marca histórica de los panchos. Debes, sí. Ayer hablando de lo que hablábamos antes en el corte de Mapa, Bárbara, que estuvo ahí, me dice, comí un pancho de... De langostino. Y yo le digo... Con lechuguita. Eso no es un pan. No, es una adaptación, vamos a decirlo, del sándwich de langosta más clásico. Ah, ok. El sándwich de langosta, que es una comida clásica de la costa norte de Estados Unidos. Es así, se pica la langosta, se la mezcla con una mayonesa ligera y se la mete dentro de un bolso. Es como un tuna sándwich, pero de langosta. Sí, pero con esa forma y con un bollo bien húmedo, como si fuera pan de pancho. Entonces, digamos, este Lele, el de San Juan... Sí, Lele Cristóbal. ...creó esta idea de reversionar con productos argentinos, porque los langostinos son de acá del sur. Entonces hizo esta reversión del sándwich de langosta a la versión argentina con langostino y lo vendía efectivamente en mapa. Un mensajito de Marina tengo por acá de producción que dice, indiscutible pancho 46. Pancho 46, un clásico absoluto, histórico, del panchoporteño, de esta salchicha buenísima con, creo, el pan de la perla, si no estoy confundido, o un pan así muy rico. Yo la última vez que fui estaba calentito el pan. Así que no sé si no lo hacen ahí. Quizás no frío. No, te juro. El pancho 46 es un emblema de los panchos. Abre las 24 horas, entonces, sobre, creo que está justo cruzando la General Paz. Sí, cruzando la General Paz. En la zona oeste. Constituyentes. Sí. Constituyentes General Paz. Y de estos, los corndogs, ¿hay ricos en algún lado acá, sabés? Hay un lugar que vende la adaptación coreana de estos corndogs, que son unos envueltos en masa. ¿Y qué tiene adentro? Puedes elegirlo, elegís. Con queso, sin queso. No, no, pero digo, ¿de qué está hecha la salchicha? Literalmente. No, y la salchicha, vayas a ver quién es. Es perro que vuelve al perro. La compraron acá. No, no, tenés que probar eso, Barbarán. Se llama Pupo el lugar, con doble P, creo. Sí, Pupo, Kai Dog, porque todo en Corea es Kai algo. Y que queden arribeños al 2200. Ahí hacen estos palitos envueltos en masa con la salchicha. Ahora ir a comer a un restaurante coreano una salchicha, la verdad. No, es como un vuelto a la casa. con que no en contra. Es un alabroto. Usted come salchicha de soja, olvídese. Es riquísimo. No tiene voto, no tiene voto. Dejémosla. Es rico porque tiene como unas salsitas picantes, o por lo menos el que yo comí tenía como unas salsitas picantes, pero a mí el otro, el corn dog, me encanta. Es como ir a la cantina de Don Carlos a comer pasta. Pero, Buflet, yo le banqué con dos los re bancos, pero me parece que acá no se consigue ir a comer uno coreano y ya estar jugando con fuego. Yo comí uno hace poco, es muy rico, es muy rico, estaba muy bien, estaba muy bien. Lo puedo comparar con el que dijo usted desde Estados Unidos y digo que es muy rico, pero tiene unas salsitas picantes, estaba muy bueno. Yo lo comía en uno que se llama Kiopo. Sí, se le tiene que meter mucho picante. Salud, Es para ocultar algo. El picante oculta una verdad. Perdón, en la ciudad de La Plata, en las plazas, se comen muy buenos panchos. Ah, bueno. De verdad. Bien. Recomiendo. Me hace acordar, vamos pincha. Qué difícil. Caparrón. Sí, ¿Dónde encuentra esto, la nata? ¿Dónde? sinreservas.com.ar Sí, o en Instagram, sinreservas.com.ar todos los lugares de panchos y recetas para hacer con panchos. Señores, Milka, Milka, perdón, Mixa, Mixa. Bueno, a ver, ¿por qué me dio la convocción? La vaca de, la vaca de Milka. La vaca Violeta. Claro. ¿Con qué la pintaron? Milka, ¿con qué la pintó? Ahí tenés. La pintó Mixa, señores. M-I-K-S-A. Queremos la energía de los colores, por eso te pueden asesorar, para que la experiencia en tus espacios sea todavía más disfrutable. Que presento a Juan Caparrosa a las 12 y 33. M-I-K-S-A.